Música Naciste con una raja entre las piernas Y eso iba a condicionar Tu vida, tu presente, tu realidad Y a medida que pasan los años Tu lucha particular Se hace cada vez más dura Mucho imbécil con el que lidiar Dios te tiene sometida Desde inicios de la humanidad Puñecas a la mesa Esto tiene que acabar Amazonia de la sociedad pureza Decidiste coger tus propias tiendas Desentendaste Por fin, tanta verdad Has decidido pelear Un paso firme, atrás quedó la reverencia Ya no te debes a quien utilizo la fuerza Te has plantado, ya nadie te domina Haces que pruebe en su propia medicina Ahora ya cazas tu propia comida Y la compartes con quien tú decidas Has derribado el muro de la indecencia Has derribado el muro de la indecencia Por fin has conseguido tu independencia Amazonia de la sociedad pureza Decidiste coger tus propias tiendas Desentendaste por fin la cabeza Has definido pelear